Se trabó, espérate, 43, 67, 9, se trabó el 9, 8, oye, es la publica, es el círculo social No, me equivoqué, salió el círculo social de Guanajo Triste, ese no es, 0, 4, 5, 6, 3, 21, óyeme, es la publica, manaca, ¿quién habla ahí? Oye, ¿quién habla, mames? Es tu madre, ¿cómo andas? Bien, 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 ¿y la tuya, mames? Y a vieja, bien, a vieja, bien Te llamo y bien, abuela Sí, ahí la tengo, Maricu se la tiene amarrada en la pata de la cama, porque estoy jugando a los indios Mames, dime, dime de mi éxito Mijo, óyeme, estoy llamando, estoy aquí ahora, en el cine ¿En el cine Apolo? En el cine Apolo, aquí, en Manaca, llevamos 7 días aquí, en el cine Aquí estamos evacuados, todo el pueblo en el cine Viendo tu película Viste, Kelsi, ¿dónde viste? Viste, estamos viendo la película, llevamos 7 días y repetimos la tanda, una tanda y otra tanda y otra tanda Y afuera una cola de madre Pero, Lané, ven acá, la película que tú trabajas de Guantanamera Sí, chica Esa es la que hemos visto, ¿en qué parte tú sales? Mira, cuando sale el carro muerto, el que hace señas soy yo Ah, no, esa parte se quemó aquí en el cine, el rollo se quemó No ¿Pero qué hacen qué? ¿No me has visto entonces? Vale, ¿qué dice? Ah, pero yo soy el marido del hijo de la canaria Ese mismo, ese mismo Ave María En ese momento la gente estaba tirando galletas y pedra a los muchachos y esas cosas y no atendimos A ver, María, oye, me propusieron más películas Ah, te han propuesto más películas Diez más, diez más ¿Y eso de qué vas a hacer? Mira, el 9 trabajo dándole agua a los caballos Esa parte no sale, pero en los créditos ponen y otro, ahí estoy yo Ya, Titón y Davío me vieron, dicen que tengo el año... Ya estoy trabajando con Miguel Genarte Sí Mira, mame, te voy a ocurrirte tú eres, qué ganas de verte tengo Mira, mame, y hay una película en las aventuras En las nuevas Sí En la guerra Sí Donde hay mil soldados Ay, sí Mira, fíjate bien, en la esquinita del televisor arriba, uno que tiene una gorrita soy yo Ah, no sé, porque al televisor de nosotros se le cayó una pata y está medio cogeando así, no sé si se verá bien Ve al círculo, ve al círculo y dile a las puertas altas que te pongan ya colores ¿Cómo te fue en la película con los protagónicos? Muchachas, qué clase de lío, Luis Alberto Sí, el otro ¿Y tu igurrilla? Sí ¿Me quieren matar? Sí Porque acabé Acabaste En España todavía hay divorcio Ave María Sí, porque allá pusieron la escena mía cuando salgo intrusa Aquí están puestas y hojas, todas las nuevas retoñadas de manacas porque tú pases por aquí Aquí estuvieron todas las muchachonas de aguas de pelo larga que padecen a yegua por aquí por la media de la cintura La silla de Marta, la cochera, todo el mundo está puesta Y las luz brillantes, las luz brillantes Y las luz brillantes también dándole vuelta a la casa que dicen que te vas a meter candela si aquí vienen ¡Nené! ¡Nené! ¡Y los piris, los pipili! ¡Ay, mi hijo! ¡Ese hijo mayor tuyo! ¡Igualito, mi! ¡Venga, tu camino! ¡Se va a repetir tres veces el octavo grado! ¡Igual que tú! ¡Sí! ¡Mira, mami! ¡Y mi hermanita! ¡¿Cómo anda mi hermanita?! ¡Oye, mi hermanita! ¡Oye, mi hermanita! ¡Oye, mi coca chula de San Aguín! ¡Ven! ¡Ay, mami! ¡Yo lloro por las ganas de verlo! ¡Me pongo triste! ¡A ver, con mi hermanita! ¡Te pongo a tu hermana! ¡Ponme a mi hermanita! ¡Mi hermanito! ¡¿Cómo anda, maricocito? ¡Un besito! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye! ¡Dime! ¡Estoy aquí estrenando de aquí! ¡Ajá! ¡Lo atraño mucho! ¿Tú sabes quién? ¿A quién? ¡A ambulatino! ¡Mami, coge el teléfono! ¡Mami, mami! ¡Coge el teléfono! ¡Oye! ¡Mándame una foto, ambulatino! ¡Ajá! ¡Y yo quiero ir para allá! ¡Porque ya estoy aburrida de tanganica! ¡Y a los pontines, a los pontines! ¡Ay, mami! ¡Cómo lloro de la princesa! ¡No llores! ¡El año que viene nos vemos! ¡Ni espera! ¡Bueno, cuídate, mami! ¡Esperate! ¡¿Cómo está la del molito azul? ¡No llores! ¡Ya le arreglé toda la ropa! ¡Para allá pasó! ¡Iban para La Habana! ¡La banda de Piquín y el Vaquero! ¡Mami! ¡Si tú me vieras como estoy llorando, mami! ¡Bueno, mami! ¡Besito! ¡Bueno, te mando para allá, Agujas, hijo! ¡Eh! ¡Besito, mami! ¡Puera, mijo! ¡Ahí está la idea de Otero por el medio! ¡Espérate! ¡Estoy en línea! ¡Cuídate! ¡Estoy en línea! ¡Espérate, que me arroje el tren! ¡Espérate! ¡Ya, caramba! ¡Bueno, mami! ¡Chao! ¡Bueno, hijo! ¡Cuídate de esa cara tan mona que tú tienes! ¡Sí! ¡Ayer me dijeron mono blanco! ¡Ya te canso el cuello! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! Y lo que no sabes tú no lo sabe nadie Y lo que no sabes tú no lo sabe nadie Y lo que no sabes tú no lo sabe nadie Y lo que no sabes tú no lo sabe nadie Y lo que no sabes tú no lo sabe nadie Y lo que no sabes tú no lo sabe nadie Y lo que no sabes tú no lo sabe nadie